Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a esta actividad del Museo Interactivo Mirador. Mi nombre es Sergio Vázquez, soy astrónomo de museo y voy a estar esperando mientras ustedes se van conectando para esta que sería la tercera jornada de observación lunar. ¡Eh! Ahí se está conectando la gente. Un saludo por acá. Como les comentaba, voy a estar esperando a que ustedes se vayan conectando para que puedan ir observando junto conmigo. Quiero que vean lo que tenemos acá. Estamos en vivo observando nuestra luna. Mientras la gente se va conectando, les voy a pedir por favor si me pueden ir confirmando, que me escuchen bien. Si me pueden dar algún ok para poder saber de que están todos ahí. La idea de esta actividad es que esta ya forma parte de nuestra tercera jornada de observación lunar en vivo. ¿Ya? Pero esta vez, bueno, y como todas, vamos a tomar algún tipo de característica para poder hablar de nuestra luna. ¿Ya? El día de hoy, quiero que se fijen, Allí está nuestra luna. Si alguien puede salir al... Bien, perfecto. Gracias por responderme a la gente que va apareciendo. Allá tenemos nosotros a nuestra luna y hoy día la vamos a observar en vivo utilizando ese telescopio. Y la verdad es que la van a observar ustedes. Porque la gracia de esta actividad que estamos haciendo es que ustedes van a poder poner el ojo de forma directa y virtual a nuestro telescopio. Pero el día de hoy, como nosotros vamos a utilizar nuestra luna para poder hablar de un poquitito más de algunas características... Ah, perfecto. Voy leyendo que me van confirmando. Excelente. Nosotros vamos a estar durante cada mes, y si el clima lo permite, observando nuestra luna en vivo y hablando de algún detalle, alguna cosa que vaya apareciendo. Y en particular, esta luna, que nosotros vamos a estar observando aquí, me gusta mostrarla ahí en la esquinita. Yo no soy importante si me pongo un poquito más atrás, ahí. La gracia es que esta luna falta muy poquitito para que sea luna llena. Y la luna llena que nos va a corresponder para este mes es bastante importante. Porque va a ocurrir un eclipse lunar total. Que aquellos que quieran madrugar van a poder observarlo. Pero ya les voy a contar un poco de ello. Entonces, lo que vamos a hacer durante esta actividad es precisamente hablar un poco sobre nuestra luna, observarla y hablar un poco sobre el eclipse. Les quiero pedir, por favor, de que vayan dejando sus comentarios en el chat para que vayamos respondiendo cada una de estas cosas que ustedes puedan tener alguna duda. Pero como les digo, durante esta actividad vamos a estar haciendo ambas cosas. Observando en vivo y también respondiendo algunas dudas respecto del eclipse. Y bueno, las dudas que ustedes tengan. Así que, podemos hablar. Yo aquí les doy la bienvenida. Estamos, están de hecho en mi casa. Como el museo está cerrado debido a la pandemia, estamos haciendo acá nosotros actividades desde mi casa para poder llevar ciencia a todos ustedes. Así que, comencemos. Les voy a contar un poquitito a aquellos que quizás no participaron de la vez anterior. Yo tengo puesto en el celular un dispositivo que va a permitir poner la cámara directamente en el telescopio. Y por lo tanto, vamos a poder nosotros observar de forma directa nuestro satélite natural. Y a partir de ello, tener una conversación. La idea es que vayamos haciendo distintos saltos para ir hablando de eso. Pero, no nos quiero aburrir tanto y les quiero mostrar inmediatamente un poquitito de lo que vamos a ver. Para eso, ah, les paso el dato. Los voy a mover bastante. ¿Ya? Así que espero que no se maree. Bueno, para eso, yo voy a tomar el celular y lo voy a sacar del lugar donde lo tengo puesto. Perfecto. Y, como les digo, espero no marearlo. Y voy a invertir la cámara para que ustedes puedan ver a través del telescopio. ¿Sí? Ahí tenemos nosotros puesto nuestro telescopio. Observando. Perdón. Casi aprieto finalizar. Disculpen. Tenemos puesto nosotros nuestro telescopio precisamente apuntándole a la luna. Y, con estas cositas verdes que ustedes ven ahí como unas sombras, yo las voy a poner directamente en el ocular para que puedan tener una vista de nuestra luna como está siendo vista ahora a través del telescopio. La imagen que ustedes están viendo está en vivo, completamente en vivo. Y yo estoy moviendo en este momento el telescopio para que ustedes puedan tener una visión de nuestra luna como es vista a través de él. La cámara no es capaz de mostrar la luna completa. ¿Sí? La ven un poco cortada entre la parte superior y la parte inferior. Pero yo voy a ir moviendo el telescopio para que ustedes puedan ir teniendo distintas vistas. ¿Ya? Esta es nuestra luna. Estamos viendo precisamente la luna en vivo. Y así que si alguno de ustedes puede salir, tiene alguna ventana y puede mirarla, va a poder verla a simple vista. Y a partir de esta imagen tener una opción de verla en vivo. Les quiero eso sí, comentar algo. Que la vibración que ustedes están viendo es debido a que el telescopio que yo tengo puesto tiene un motorcito. Y el motorcito, debido a que la luna está tan baja y el telescopio es bastante pesado, hace que vibre un poco. ¿Ya? Pero la imagen es absolutamente en vivo. Oigan, puse un poco de música ambiental que creo que no se escucha. La tengo un poco baja. Así que le voy a subir un poco para que esto sea un poco más ameno. Siempre es bueno observar la luna con un poco de música, una buena conversación. Y, bueno, un tecito o algo más para poder acompañar esto. La idea, entonces, como les comentaba, es que estamos viendo esta imagen en vivo de nuestra luna. Y quiero que noten, yo la voy a ir haciendo un paneo, quiero que noten cómo uno de sus bordes se ve completamente circular y en el otro se logran ver el relieve de los cráteres que forman parte de nuestra luna. ¿Sí? La luna le falta muy poquitito. Esta luna, la que estamos viendo ahora, le falta muy poquitito para que esté en fase de llena, de luna llena, que va a ocurrir el miércoles, más o menos. Y es por eso que logramos ver gran parte de ella iluminada, de hecho, cerca de un 91% de iluminación, pero falta aún un 9% que se ilumine completamente y que corresponde a aquellos bordes que nosotros podemos ver allá. De hecho, ahí tenemos nosotros encentrado el cráter Tico, que forma parte de uno de los mayores cráteres que hay en nuestra luna. ¿Sí? Ahora, es interesante que hablemos un poquito sobre las fases, porque las fases están relacionadas precisamente con lo que vamos a ver nosotros ahora en unos próximos días a aquellos que quieran observarlo, que va a ser este eclipse total de luna. Ahora, ¿por qué digo a aquellos que quieran observarlo? Porque si bien el eclipse va a ser completamente visible desde Chile, va a ocurrir bastante temprano, a eso de las 4 de la madrugada, así que 4 y media. Así que aquellos que quieran ver, va a comenzar, de hecho. Así que aquellos que quieran verlo van a tener que levantarse un poco temprano. Pero el máximo de... cuando la luna esté completamente cubierta en el eclipse, en el máximo del eclipse, eso va a ocurrir en torno a las 7. Así que quizás algún madrugador lo va a poder observar. Oigan, voy a ir a ver un poquitito algunas de las preguntas que nos han hecho, porque vi algunas cosas que nos están mostrando, que nos están aquí mencionando. Nicole nos pregunta respecto al telescopio. El telescopio que estoy usando es un telescopio reflector. Utiliza un espejo. Es de unos 20 centímetros de diámetro, más o menos, el espejo principal. Y este telescopio es el que nos permite a nosotros poder tener esta visión de la luna. Por supuesto, estoy utilizando un ocular que me permite tener este grado de ampliación. Este es un ocular de unos 26 milímetros de largo focal. Y en conjunto me permiten a mí poder tener una visualización completa de nuestra luna. Ahora, insisto, ustedes no la ven completa porque la cámara no logra observarla de forma absolutamente completa dentro del sensor de la cámara. Pero si pudieran ustedes poner el ojo en el telescopio, la verían de forma completa. ¿Sí? Así que espero haber respondido ahí la pregunta Nicole. Entonces, está temblando, me dicen acá. Sí, pero está temblando por el problema. O sea, no es un problema, sino que es por la hora en la cual la estamos observando y por el telescopio que estamos utilizando. Ahora, les hablaba un poco sobre lo de las fases. Lo de las fases es súper importante para lo que queremos hablar también un poco, que es sobre la... sobre el eclipse. Pero para eso yo tengo preparadas algunas cositas con las cuales podemos partir. Sigamos disfrutando un poquitito primero sobre la... sobre la luna para que vayamos... para que vayamos... Quiero ver si... Ah, la busé muy rápido. Disculpen. Voy a... Estoy cambiando las velocidades del... del motor para poder efectivamente hacer un movimiento más fluido de nuestra luna. Ahí sí. Ahí está volviendo. Perfecto. Ahora, les comentaba que lo que estamos viendo precisamente es nuestra luna, nuestro satélite natural y quiero que noten distintos colores sobre su superficie. Primero hablemos sobre la luna y después hablamos sobre el eclipse. Pueden ver que hay unas zonas oscuras y unas zonas más claras. Esas zonas más oscuras que de hecho son... que las podemos ver a simple vista desde la Tierra. Si ustedes salen y lo ven a simple vista van a notar que la luna tiene algunas partes un poco más claras y unas un poco más oscuras. Esas zonas corresponden a antiguos lagos de lava que se solidificaron, que de hecho forman parte de un proceso de formación propio de la luna en el cual nuestra luna casi se fundió debido al impacto de grandes meteoritos en algún momento de su formación y eso generó que la superficie que originalmente se había ya enfriado volviera a hacerse líquida generándose grandes lagos de lava. Estos grandes lagos de lava llenaron las zonas más bajas de la luna generando esta suerte de mares en su superficie. De hecho estas zonas se llaman mares y reciben distintos nombres mar de la tranquilidad y así distintos. Sin embargo no hay agua en la superficie de la luna al menos como nosotros las conocemos grandes cantidades de agua sino que son es roca solidificada es completamente sólido lo que estamos viendo aquí. Ah miren acá nos cuentan de que a simple vista esas sombras parecen una silueta de conejo exactamente de hecho en distintos lugares pueden ver distintas cosas en esas manchas algunos ven un conejo a mi me ha costado siempre mirar el conejo debo reconocerlo también algunos ven la Virgen María o una imagen similar a unas medallitas que se hacen de hecho un poco inspiradas en la luna y así un sinfín de formas pero aquí con el telescopio nosotros las podemos ver en detalle ¿sí? Ahora quiero que noten un poco sus extensiones son bastante grandes ¿sí? y sobre ellas van a ver algunas zonas blancas que es precisamente la superficie de la luna que no fue cubierta por estos grandes lagos de lava que después se solidificaron corresponden a suelos con distintas características el suelo más blanco es un suelo en el cual no le pasó este fenómeno de que se haya fundido completamente y el otro en cambio está afecto a procesos que le hacen haber tomado una característica de color distinta sobre la superficie de la luna nosotros podemos encontrar cráteres que dada la iluminación que tenemos ahora que es casi completa es muy difícil poder notar cada uno de esos detalles pero podemos ver en los bordes cómo cómo nuestra luna de hecho ahí hay uno precioso en el borde nosotros podemos ver efectivamente cómo en la luna podemos encontrar montañas y relieves que finalmente le dan forma a cada una de estas marcas que están en su superficie y en el centro hay un cráter que es uno de los cráteres más grandes en términos de extensión completa que hay en la luna hay otros más grandes eso sí pero este junto con el cráter copérnico son de los cráteres que nos muestran algunos de estos detalles asociados a cómo se producen estos cráteres de hecho ah miren aquí nos preguntan qué tipo de minerales tiene la luna la luna bueno después de los análisis que se hicieron con las misiones Apolo que fueron a la superficie de la luna extrajeron algunas rocas y se hicieron análisis posteriores en la tierra también nosotros tenemos meteoritos originarios de la luna que han caído en la tierra y haciendo el análisis hemos encontrado que los materiales que los forman la verdad es que son bastante parecidos a los que están en la tierra con excepción de algunas proporciones sus componentes son un poquito distintos pero la luna efectivamente tiene un origen y una materialidad bastante parecida a la de la tierra algo interesante es que ese análisis de los materiales que se hizo a partir de las misiones Apolo permitió poder generar una teoría de formación de la luna que lo que nos muestra es que el origen es bastante común junto con la tierra de hecho se cree y aquí voy a tener que cambiar la cámara para que me puedan ver denme un segundo porque tengo que dejar un path que tengo ahí me están viendo a mí en algún momento voy a tener que inclinar un poco porque ustedes están mirando un poco hacia abajo en algún momento cuando se estaba formando la tierra habían dos cuerpos uno bastante grande que era lo que iba a ser la tierra más uno del tamaño de Marte que estaban orbitando en torno al sol y ellos en algún momento colisionan chocan efectivamente se chocan uno con el otro de ese proceso de esa colisión creemos que se formó una cola de material en torno a lo que después va a ser la tierra y de esa cola de material mucha de ella volvió a caer a la tierra pero otra terminó formando a nuestra luna y eso respondería las características de tamaño y las características también asociadas a sus componentes así que muy buena pregunta a quien nos hizo Mariela muchas gracias vuelvo a mostrarles la luna ahí estamos ahora lo interesante es que nosotros vamos a poder ver esto en detalle porque tengo otros oculares con los cuales nos vamos a poder aproximar un poquitito pero la idea es que primero tengamos una visión panorámica de nuestro satélite natural de hecho yo encuentro que es fascinante nuestro la luna es bastante grande de hecho comparada con el tamaño de nuestro de nuestro planeta podemos tener distintas o sea en el sistema solar hay distintos satélites naturales que forman parte de esta categoría con la cual comparten la luna pero algunos de ellos o la mayoría perdón son muy pequeñitos comparados con su planeta en cambio la luna forma parte de los satélites más grandes y de hecho es uno de los más grandes en proporción a su planeta ya les voy a mostrar más o menos el tamaño que tiene de hecho voy a ir a buscar un elemento para poderse los mostrar démoslo acá estoy voy a volver a girar la cámara para que ustedes puedan ver acá tengo un planeta tierra que después yo se los voy a mostrar en mayor detalle pero este es el tamaño de nuestro planeta digamos y la luna que le corresponde es así de grande o pequeña va a depender de como ustedes lo quieran ver de hecho es bastante grande como les decía pero esta es la relación de tamaño que hay entre la tierra y la luna ahora no está así de cerca a esta escala esta lunita tendría que estar alejada cerca de unos 3,8 metros de distancia casi 4 metros de distancia de lejanía pero acá podemos ver un poco la relación de tamaño de hecho si la pongo al lado de Chile ahí está Sudamérica Chile el tamaño de la luna de punta a punta digamos de polo a polo es casi tan grande como la distancia que hay entre Arica hasta la ciudad de Punta Arenas así que para que tengamos ahí un dato ahora denme un segundo volví ah y los dejé mirando al techo disculpen prefiero que prefiero que vean la luna ahora nosotros hemos estado hablando de que la fase en la cual está nuestro satélite natural es luna llena y que en unos dos días más el miércoles vamos a tener un eclipse un eclipse de luna pero para poder hablar un poco sobre el eclipse les quiero mostrar un poco cómo se forman y para eso los voy a mover un poco ya los voy a sacar de del del telescopio y los voy a llevar a que vean un poco perdón ¿dónde está la cámara? disculpen como les dije los voy a mover bastante denme un segundito la idea es que vayamos teniendo una conversa ay que bueno ahí están apareciendo algunas preguntas genial les quiero mostrar aquí algo porque para que podamos entender un poco no me están viendo voy a subirlos un poquitito esto es en vivo estamos acá ahí como les digo voy a moverlos bastante pero la idea es que podamos tener aquí perfecto una conversación en torno a lo que se produce hablaba un poco veo que hay unas par de preguntas las voy a retomar en un minuto vamos a hablar un poco ahora sobre el eclipse de luna para eso voy a apagar un poco la luz y nos vamos a quedar entonces con esta visión un poquitito más oscura y para esto tengo acá yo una linterna una lámpara porque lo que está detrás de la formación del eclipse del eclipse de luna y de los eclipses es un juego de sombras y luz que finalmente le dan origen a lo que nosotros observamos desde la tierra de hecho las fases de la luna corresponden a cómo se ve la luna iluminada iluminada cómo se ve la luna iluminada desde la tierra a medida que la luna va girando en torno a la tierra se ven distintas porciones de iluminación y eso es lo que hace que nosotros la veamos ir cambiando pero los eclipses nos ofrecen una posibilidad en la cual podemos ver un poco cómo se origina esto de hecho para eso yo tengo acá una linterna perdón una lámpara que lo que va a hacer es simular al sol me encandiló un poco le voy a poner un poco le voy a sacar de cuadro para que no esté encandilando mucho pero ya quiero que noten de que tenemos entonces nosotros nuestro sol ¿si? está aquí le voy a poner un poquito fuera del marco me interesa que noten lo que está ocurriendo ahí atrás porque vamos a hablar un poco sobre sombras la tierra la tierra a medida que gira en torno en torno al sol ¿si? a medida que gira en torno al sol produce efectivamente una sombra ahí me veo voy a hablar un poco más fuerte porque estoy un poco más lejos y no estoy utilizando micrófono espero que se escuche bien me confirman si es que tenemos algún problema de audio voy a hablar un poco más fuerte la tierra que está girando en torno al sol tiene un cono de sombra que efectivamente produce una sombra en el espacio ahora yo acá tengo una pared sobre la cual se está proyectando la sombra en el espacio no hay pared por lo tanto lo único que tenemos es un cono de sombra que si yo pudiera comillas poner la mano yo podría entonces ver la sombra de la tierra eso ocurre en todo momento mientras la tierra gira en torno al sol pero en paralelo mientras la tierra gira en torno al sol necesito buscar al otro personaje la luna está girando en torno a la tierra en un viaje que dura cerca de 28 días me voy a parar porque lo importante es lo que estamos viendo acá no soy yo entonces tenemos nuestra tierra quiero dejar a Sudamérica ahí tenemos nuestra tierra y tenemos a la luna que está girando en torno a la tierra y lo que ocurre es que en algunos momentos la luna precisamente se logra ubicar quiero aquí lo voy a hacer desde este sentido para que ustedes lo puedan ver en algunos momentos la luna se logra ubicar precisamente dentro de la sombra de la tierra y es en esos momentos en los cuales se va a producir un eclipse de luna un eclipse total de luna en este caso hasta que después la luna vuelve a salir y se vuelve a iluminar por la luz del sol recuerdan el sol está allá y está iluminando nuestra luna entonces en algún momento la luna pasa por detrás y podemos nosotros observar la sombra de la tierra al tapar a nuestra luna eso es lo que va a ocurrir este miércoles la luna va a pasar precisamente por detrás de la sombra de la tierra y por lo tanto va a dejar de estar iluminado de hecho los eclipses de luna solo ocurren en fase de luna llena no en otro momento no puede ocurrir cuando tenemos la luna en cuarto menguante o en cuarto creciente o luna nueva solo en luna llena ¿por qué? porque tiene que estar perfectamente alineado esto de tal manera que yo tenga al sol a la tierra y a la luna pasando precisamente por detrás ¿si? me comentan si eso me comentan si eso si eso se entendió si hay alguna duda respecto respecto de eso la idea entonces de que de lo que vamos a nosotros a ver este miércoles es precisamente este fenómeno ha ocurrido al como se mueve nuestra luna en torno a la tierra y como eso va siendo va cambiando con la iluminación que va recibiendo de nuestro sol eso es lo que nosotros vamos a observar ahora ¿qué es lo que vamos a ver? ese día el miércoles y aquellos madrugadores lo que van a observar voy a bajar un poquitito para no estar tan ahí lo que van a observar es como la luna empieza a a bajar en brillo imagínense la luna está llena completamente iluminada blanca alba muy 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 brillante y en algún momento va a pasar a bajar en intensidad de iluminación como si una nube la empezara a cubrir pero no hay ninguna nube y lo que ocurre es que ahí la luna está pasando está entrando en una zona de la sombra de la tierra que se llama penumbra que es una sombra más difusa hasta que en algún momento la luna se va a empezar a meter completamente dentro de la sombra de la tierra y se va a empezar a oscurecer a ser negra negra hasta que hasta que justo un momento antes de que la luna pase a ser completamente negra va a cambiar de color y se va a poner roja en lo que se llama una luna de sangre la luna de sangre es una imagen de la luna que va a ocurrir en torno a las 7 en torno a las 7 del máximo 7 y algo en el cual la luna va a pasar de ser blanca a estar completamente de color rojo y en ese momento es cuando la luna va a estar completamente cubierta por la sombra de la tierra ahora pregunta ¿por qué se ve roja? si yo me ubico si yo hago sombra y me ubico atrás lo más normal es que yo lo vea completamente completamente oscurecida negra lo que ocurre es que lo que vamos a estar viendo sobre la superficie de la luna es el teñido dado por la atmósfera de la tierra la tierra y de hecho ya les voy a mostrar la tierra tiene una atmósfera este es nuestro planeta pero en torno ah lo voy a poner ahí este es nuestro planeta y en torno a él está la atmósfera el aire que nosotros podemos respirar pero no sé si ustedes han visto un atardecer y que cuando el sol está bajito bajito en el atardecer generalmente cuando uno lo mira desde la playa se ve muy bien pero también desde la ciudad al momento del atardecer el cielo se pone rojo ¿si? algunos de ustedes lo han visto el cielo se pone completamente rojo eso ocurre por un fenómeno óptico asociado a como la atmósfera va absorbiendo parte de los colores de la luz del sol ahora imagínense que ese cielo rojo que ustedes están viendo debido a la debido al atardecer llega a la luna porque la luna está precisamente detrás la luna está precisamente ubicada detrás por lo tanto este color rojo es el que tiñe a la luna durante un eclipse total es como si pensáramos que tenemos a todos los atardeceres del mundo iluminando a nuestra luna y por eso la vemos roja ahora veamos esto un poquitito en detalle para eso tengo aquí un pequeño experimento que ojalá me resulte porque necesitaría algo más grande pero para eso les quiero mostrar algo aquí voy a bajar un poco esto ah pero perdón primero antes de que veamos esto quiero ver si hay alguna si hay alguna pregunta que ustedes nos hayan dejado respecto a lo que estuvimos viendo ¿cuánto tiempo dejará de verse la luna? mira los eclipses nos pregunta Andrea Richards Andrea mira te cuento que los eclipses de luna a diferencia de los eclipses de sol son mucho más extensos son mucho más largos y va a depender de la zona del país donde estés y también del tipo de eclipse de que esté ocurriendo si es que ocurre justamente alineado en el centro centro o es solo un pedacito el cuanto va a durar pero son mucho más extensos algunos eclipses pueden llegar a durar varias horas de hecho así que es un fenómeno bastante largo a diferencia del eclipse solar que es muy rápido es muy rápido y así rapidito es muy rápido por lo tanto uno tiene que estar ahí como ahí mirando pero en este caso si se quieren levantar temprano ustedes podrían poner el reloj en algún momento a eso de las 7 salir y observar la luna y si alguien pone las 7.05 lo va a seguir observando y a las 7.10 lo más probable es que también así que es un fenómeno bastante largo muchas gracias Andrea por tu pregunta voy a ver si hay alguien más que nos tenga alguna miren acá nos pregunta Joaquín que es de la Serena y pregunta si lo podrá ver sí de hecho este eclipse se va a poder observar desde todo Chile pero el problema es que va a ser muy temprano muy en la madrugada como les decía va a comenzar a eso de las 4 y algo no tengo los minutos en este momento pero las 4 de la mañana 4.20 de la mañana y el máximo de cubrimiento de la luna va a ser en torno a las 7 7.10 7 por ahí así que si quieren madrugar perfecto y se va a poder observar desde la Serena siempre cuando esté despejado ese es un gran un gran dato voy a seguir viendo si es que hay nos preguntaban también desde Talca sí se va a poder ver súper bien desde cualquier lugar de Chile como les digo siempre y cuando esté despejado Alexander también nos preguntaba que nos está hablando desde el Quisco sí también va a poder ver el eclipse no es mañana sino que va a ser el 26 el miércoles así que bueno es la madrugada del miércoles así que ahí hay que tener cuidado no es la noche del martes sino que es o mejor dicho es la madrugada del miércoles para que no se les vaya a pasar ahora voy a volver entonces porque les quería mostrar un poco sobre sobre perfecto perdón estaba estaba revisando las últimas preguntas que nos que nos estaban hablando porque estuvimos hablando un poco sobre esto del por qué se ve rojo el se va a ver rojo el el eclipse perdón por qué la luna en un eclipse total se ve rojo y eso es debido a un fenómeno llamado dispersión de la luz en el cual la luz al pasar a través de un medio parte de sus colores son absorbidos dispersados y por lo tanto hay un cambio en la tonalidad lo vemos todos los días en los atardeceres pero el fenómeno es bastante sencillo de replicar y voy a ver si me resulta como les digo espero que me resulte para eso los bajé un poquito bajé un poquito el trípode porque necesito que miren acá y tengo tengo los materiales son súper sencillos un contenedor con agua ojalá pudiese ser ancho yo no tengo ninguno ancho así que vamos a ver si me resulta con esto y que va a simular nuestra atmósfera pero este contenedor con agua hay que ponerle algún material que nos permita hacer un poquito de contraste yo voy a utilizar un poquito de leche que solamente para poder nublar un poquitito nuestro 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 contenedor si ahí ustedes lo pueden ver que se ve un poco blanco y ahora necesito a un sol y vamos a utilizar esta linterna pero para eso tengo que apagar esta otra para que ustedes puedan ver ojalá me resulte tengo ahí de hecho una compañera que me está mirando ojalá tirame buena vibra para que me resulte nosotros cuando miramos el cielo el cielo lo vemos azul y eso se debe a que la luz lo voy a acercar un poco voy a bajarlos de acá y eso se debe a que la luz del sol o casi botó la leche y eso se debe a que la luz del sol interactúa con nuestra atmósfera y con todas las partículas y moléculas con todo lo que compone nuestra atmósfera la luz del sol es blanca y al interactuar con estos materiales parte de los colores de la luz la luz blanca se forma de distintos colores y parte de la luz es dispersada imagínense que vienen distintos colores y justo hay un color que se dispersa que pasa a llenar otros lugares cambia de dirección digamos y nosotros podemos ver que lo que antes era blanco empieza a tener un poco un tinte azulado igual que el cielo pero cuando nosotros y esto es lo que ocurre a mediodía pero cuando el sol está poniéndose uy ojalá esto me resulte si algo se ve se ve blanco lamentablemente cuando el cielo cuando la luz pasa a través de ahora del material pero nosotros lo vemos ya no desde arriba sino que desde el lado esto tiende a verse un poco más rojo de hecho voy a echarle un poquitito más de leche se lo he echado toda si? ahí parece que se puede ver no se si alcanzan a ver que hay un cambio en la tonalidad y se puede ver un poquitito más naranjo si? puede que el balance de la cámara no le esté permitiendo porque si yo lo miro desde acá yo lo veo bastante rojo si? precisamente claro no se alcanza a ver ah ahí se ve si? miren estoy arriba y se ve medio azulado y cuando yo pongo la misma linterna pero ahora la pongo en este sentido a través de la atmósfera se ve anaranjado si? la luz entonces que originalmente es blanca al pasar a través de este material pierde parte de los colores y solamente quedan los colores más rojos aquí lo que nosotros tenemos es un atardecer es precisamente el mismo efecto que produce que produce voy a encender la luz ahí si estamos viendo el mismo efecto que produce los atardeceres si? porque el sol se ve rojo ese color rojizo que se produce en la atmósfera es precisamente el mismo la misma luz que después va a iluminar a nuestra luna cuando la luna pase a través de la sombra de la tierra y es por eso que nosotros la vamos a ver rojiza así que espero haberlo explicado quizás aquí nos debió haber faltado quizás un diagrama les puedo buscar un poco después un diagrama para que se pueda mostrar pero es un poco el fenómeno que está detrás o sea quedemos con esta idea que es un poco es un poco poética pero cuando estamos mirando una luna de sangre una luna teñida de rojo en un eclipse lunar total básicamente estamos viendo la luz de todos los atardeceres que están ocurriendo en ese momento en nuestra tierra y que están llegando a nuestra luna eso era un poco para poder hablar de eso ahí me dicen los arreboles exactamente ese color rojizo que vemos nosotros en el atardecer son lo que nosotros llamamos los arreboles cuando también hay nubes que hacen que se vea mucho más voy a ver si hay alguna pregunta ah perfecto ahí me confirman que se vio que bueno que se vio por un momento temí por un momento temí ya genial entonces hemos hablado un poquitito sobre el eclipse pero los quiero invitar a que volvamos a ver nuestra luna que es la verdadera protagonista de esto pero esta vez vamos a utilizar ahora un zoom para poderla ver un poquito más en detalle así que preparen sus preguntas si tienen preguntas sobre el eclipse vayan dejándola rotada mientras tanto yo voy a preparar acá el telescopio para que podamos ver de nuevo nuestra luna pero ahora con un poco más de detalle para que lo podamos ver con un poco más de detalle y esto si me interesa que lo tengamos claro un poquito más atrás nosotros tenemos este telescopio que como les contaba está apuntando a nuestra luna si y ustedes estaban observando a través de esto esto que está acá es un ocular y el ocular es el que hace el zoom del telescopio a diferencia de una cámara en que uno mueve un elemento y uno hace más zoom o menos zoom en el telescopio nosotros necesitamos utilizar este elemento óptico para ampliar la imagen para poder hacer zoom un telescopio técnicamente no mira más no es que haga más grande las cosas no sé cómo explicarlo pero no es que un telescopio es el mismo telescopio tiene un cierto grado de magnificación y yo esa magnificación ese zoom lo controlo utilizando otro dispositivo que son los oculares vayan dejando sus preguntas porque necesito hacer un cambio técnico para que podamos ver ahora la luna un poco más en detalle y yo les voy a contar todo lo que voy a hacer lo que voy a utilizar es otro ocular porque quiero que veamos la luna en detalle para poder usar este ocular yo necesito sacar el anterior por lo tanto vamos a ocupar el mismo telescopio y vamos a ubicar este otro ocular que nos va a permitir mirar con mayor detalle algunos estos elementos ópticos siempre hay que cuidarlos así que yo los voy a tapar para que no les entre polvo ni nada voy a dejar esto por acá porque la parte clave de un telescopio no es solo el telescopio sino que son los oculares y ahora ustedes van a poner el ojo aquí pero para eso para que lo vean bien necesito hacer un cambio en el dispositivo que yo tengo puesto en el teléfono así que denme un segundito espero no no aburrirlos mientras estoy haciendo todo esto pero es necesario para que podamos tener efectivamente disfrutar bien de lo que vamos a hacer perfecto añadí un elemento que me va a permitir observar en detalle eso que está ahí ya entonces ahora ah necesito ver que la luna siga ahí denme un segundo de hecho se movió denme un segundito espero espero hacerlo rápido para no aburrirlos mucho mientras vuelvo a centrar vuelvo a centrar a la luna en el ocular oh no perdí ¿por qué? ¿dónde estás? disculpen me cuesta hacer dos cosas a la vez o ordeno esto o les hablo ahí atrás un poco casi casi me quedo así sin luna perfecto necesito disculpen que no que no le esté que no le esté hablando como les digo necesito volver a ubicar esto pero lo que quiero es que ustedes vean con mayor detalle nuestra luna y para eso listo lo tengo nos voy a poner allá denme un segundo y los voy a ubicar ahora de nuevo sobre el telescopio voy a tener que hacer algunos ajustes pero espero perfecto perfecto estamos ahí voy a detener si se dan cuenta ahora estamos mirando mucho más en detalle en nuestra luna y vamos a detener el eso perfecto acabo de detener el motor del telescopio porque en este zoom este efecto de vibración es mucho más patente está desenfocado claro hoy el cielo el cielo en Santiago no está muy bueno para poder hacer observación detallada pero de todas formas vamos a poder vamos a poder observar bien esto me cuesta un poco hacer foco pero el foco no es problema del telescopio sino que efectivamente es la atmósfera la que se está moviendo mucho quiero que noten como ahora estamos mirando absolutamente en detalle nuestra luna y si como nos dicen por ahí hay una basurita en el ocular que se me tiene que haber quedado no de hecho no sé si está en el ocular o en el elemento que le puse ahora al dispositivo pero no forma parte de la luna eso que está ahí no es un no es un no es un UFO no es un no es un ovni sino que efectivamente está puesto solamente en la óptica ya y de hecho también está relacionado un poco con como yo estoy moviendo no allí allí ahí estamos así que es eso ya los voy a mover los voy a seguir moviendo para poderles mostrar en detalle pero estoy está súper desenfocado me da impresión de que eso no es problema del está bastante está bastante mal malo el cielo digamos en astronomía nosotros hablamos de una del zinc saben que están esperenme denme un segundo porque no están bien centrados aparte de que estamos con la basurita no estamos bien centrados entonces necesito centrarlos un poco centrarlos un poco para que ustedes eso ahí sí olvídense de las basuritas ahí está nuestra nuestra luna después voy a tener que revisar dónde están esos elementos porque de hecho son hartos ahí estoy haciendo un paneo por todo lo que es nuestra luna y quiero que vean ese borde ese borde donde podemos observar precisamente nuestra luna en gloria y majestad ese es el borde donde está la línea de término que se llama que es precisamente la línea que divide la cara la cara la cara con luz con la cara oscura y en y cuando la luna no está llena podemos tener la vista de la vista en detalle de los de los cráteres que forman parte de nuestra de nuestra luna ahora algo interesante es que cada una de esas cosas que ustedes están viendo son precisamente montañas en la superficie de la luna algunas de ellas mucho más altas que las montañas que hay en la tierra ahora quiero que noten no sé si alcanzan a ver como que sobre la superficie hay como un como como cuando uno mira los la carretera y está muy caliente y esta carretera se ve se empieza a mover se ve como que se moviese eso que está ahí que estamos viendo es precisamente un efecto un efecto óptico de nuestra atmósfera que es la que está haciendo que es la que está haciendo que veamos nosotros esa esa ese efecto esa vibración digamos de la imagen no es no es real no forma parte de que la luna se esté moviendo así sino que sino que es efectivamente nuestra atmósfera la que está la que está haciendo que la veamos de esta manera y eso es lo que nosotros llamamos SING ahí se desenfocó pero fue fue el teléfono el que se desenfocó vayan dejando sus sus preguntas para para poder ir respondiendo perdí las preguntas que tenían ustedes de antes de ya no las no las puedo visualizar no sé qué hice no veo no veo las preguntas que ustedes tenían puestas de antes habían varias preguntas de 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 algunas personas pero ahora no las puedo no las puedo visualizar si alguien las puede volver a las puede volver a hacer para poderlos para podérselas responder como les digo esta es nuestra nuestra luna una visión en detalle de ella de hecho puedo hacer distinto zoom con el con el con el ocular que tengo puesto para poder ver con mayor o menor detalle nuestra nuestra luna ah pero en este momento lo tengo con el mayor con el zoom más grande así que estamos bien pasé a llevar pasé a llevar el 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 telescopio como les digo no sé si alguien me puede me puede decir si hay alguna alguna consulta dejé de observar las las preguntas en el en aquí en pantalla entonces no sé si si hay alguna consulta porque habían varias pero no las alcancé a no las alcancé a ver y ahora no las tengo registradas en la pantalla pero este es un paneo de nuestra luna para que tengamos un poco un recuerdo un recuerdo de ella antes de que terminemos con la con la actividad voy a girar acá a ver si es con el no nos están preguntando me la puedes volver a enviar Pamela tengo aquí alguien que me está apoyando cuánto dura un eclipse perfecto nos estamos apoyando ahora por otra por otra parte para las preguntas como les digo las perdí pero nos están diciendo el eclipse entonces dura uno va a depender del tipo de eclipse puede durar varias horas y en particular este eclipse va a ser bastante largo los eclipses de principio a final los eclipses de luna pueden durar 3 4 horas incluso así que estos son bastante largos a diferencia de los eclipses de sol si hay alguna otra pregunta a mi compañera que está que está por ahí que me la puede ir transmitiendo por interno como les digo estos elementos que están puestos acá estas partes negras son solamente unas basuritas que deben estar puestas dentro del o sea perdón al hacer el cambio con el ocular las tengo que haber pasado a llevar ¿cuánto tiempo sucede este tipo de eclipses? ah los eclipses de luna son bastante recurrentes de hecho son mucho más recurrentes que los eclipses de sol los eclipses de sol ocurren unas cuantas veces durante el año y eso es porque se tiene que dar una alineación muy perfecta entre la ubicación de la tierra la luna y el sol y eso se debe a que la sombra involucrada es la sombra de la luna en cambio como la sombra de la tierra es mucho más grande que la sombra de la luna es mucho más fácil el poder el que la luna sea cubierta por la sombra de la tierra y por lo tanto ocurren de forma más seguida así que son bastante más seguidos no tengo un número exacto de cuantas veces depende cada año de como sean las configuraciones pero son bastante más seguidos que los eclipses que los eclipses de sol así que eso los dejo un poco ya con esta actividad voy dando el cierre con esto voy a hacer un cambio de un cambio de cámara para poderme despedir de buena forma y allí ahí quiero quiero dejarlos con esta con esta visualización durante esta actividad entonces hemos tenido acá la posibilidad de observar nuestra luna de forma directa y los quiero dejar invitados a que puedan seguir en nuestras nuestras redes en MIME en casa para que vayan conociendo las distintas actividades que estamos haciendo y estén pendientes porque esta es una de las que vamos a estar realizando de forma seguida dependiendo por supuesto si las condiciones del clima lo permiten en cada una de estas actividades vamos a estar abordando un tópico distinto pero siempre con el pretexto de observar nuestra luna en primera persona aunque sea de forma virtual pero de verdad de primera persona ustedes ahí estuvieron mirando a través del ocular del telescopio así que los los dejo invitados para que sigan con nuestras actividades y pucha les pido disculpas perdí las últimas preguntas entonces no sé si hay alguien que esté haciendo alguna consulta y que no haya alcanzado yo a responder pero ya no tengo la visualización acá dentro de la dentro de la pantalla pero nos seguimos viendo en MIME en casa y los quiero también dejar invitados que estén pendientes porque este fin de semana durante las actividades relacionadas con el Día del Patrimonio vamos a estar haciendo algunas actividades como museo así que estén pendientes de nuestras redes para enterarse muchas gracias por participar y nos estamos viendo pronto chao y nos vemos en la próxima